Redux, clínica de la belleza. Qué lindo empezar una tarde más, por supuesto, hablando de belleza. Gracias a todos ustedes por el cariño, pero sobre todo por la confianza a Redux Clínica. Así es, Gaby, yo le traigo promociones, precios realmente sorprendentes, solamente aquí en Redux TV. La mejor clínica y la número uno del país en procedimientos estéticos que le vamos a ayudar a usted a cambiar, a verse mejor, a tener un cuerpo espectacular, una nariz bonita, un mentón, unos labios perfilados. Realmente eso lo podemos hacer solamente aquí. Estoy aquí porque creo que es una gran oportunidad que nos está dando Redux Clínica. Quiero cambiar mi nariz. Siempre en el colegio y en la escuela me he molestado por eso, pero he logrado sobrellevarlo. O sea, me decían que tenía nariz de calamardo y entonces... Y sí, es una gracia y todo. Para mí sí me dolía. Claro que yo no me dejaba de nadie tampoco, pero sí, sí, suena feo. Aparte, un cambio físico es muy bueno para conseguir trabajo, que la gente te acepte porque de eso se trata. Como podemos ver en el dorso tenemos una jiba y tenemos la punta caída. Sin embargo, al hacer esta maniobra nosotros podemos ver que casi no necesita ella relleno. Entonces, en este caso, solamente con hilos vamos a lograr un gran cambio. La rinomodelación constituye una técnica novedosa para modelar la nariz. Es un procedimiento ambulatorio. Se lo realiza en consultorio con anestesia local, consiguiendo excelentes resultados y mejorando la fisionomía del paciente sin cambiar su personalidad. Después de mi cambio me siento renovada, me siento feliz, me siento mejor conmigo misma. Siento que he cambiado en mi vida cotidiana. Vamos a venir a Clínica Redux a realizarte un cambio para mejorar tu autoestima, sentirte bien contigo misma. A mí me gusta hablar de este tipo de procedimientos, Gaby, porque a usted le van a cambiar realmente la vida. ¿Cuánta gente nosotros le hemos subido la autoestima? ¿Cuánta gente ha conseguido esposo aquí o esposa por hacerse este tipo de procedimientos? O novia. Así es. O mejor trabajo. O mejor trabajo. Y eso es lo importante porque confiaron en nosotros. Pero también vamos a hablar acerca de otro procedimiento, Gaby, que seguramente las mujeres. Ustedes las chicas en casa se preguntan ¿y cuántas veces hemos tenido pacientes que no tienen unos labios bonitos, unos labios prominentes? Hola, mi nombre es Joselyn Suárez. Estamos aquí en Redux Clínica para hacernos unos pequeños retoques faciales, para vernos más guapas. Hola, mi nombre es Karen Elisa de Pineda Bravo, tengo 20 años. Yo siempre he estado pensando en hacerme cambios, porque yo creo que la apariencia física de una mujer tiene que siempre estar muy bien. Me siento muy feliz por los resultados obtenidos. Cada día me veo más guapa gracias a Redux Clínica. Se los recomiendo. Recuerde que la consulta es completamente gratis, así que llámenos 1-800-9060-90 o visítenos en cualquiera de nuestras sucursales. Espero que nosotros somos Redux Clínica de la Belleza. Redux Clínica de la Liebreza. Redux Clínica de la GlEx Clínica de la Vida.